¿Qué onda soptequianos? Estamos en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, sede de las competencias deportivas de la soptequeada. Por lo que queremos agradecer a la dirección municipal del deporte de los cabos, en especial al licenciado Jesús Salvador Sumaya, quien nos facilitó esas instalaciones de primer nivel. Vamos a conocerlas. La unidad deportiva se ubica a tan solo 10 minutos del Hotel Barceló Grand Faro. Cuenta con canchas de fútbol, básquetbol, béisbol y voleibol. Disciplinas como natación, tenis, ping pong y la carrera se disputarán dentro o tan solo a unos pasos del hotel. Recuerda estar al pendiente de más noticias en nuestras redes sociales y página oficial. ¡Nos vemos pronto!